la reina isabel podría dar el paso que cambiaría la historia de gran bretaña el punto que todos temerían tocar que tal mis queridos amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos siga acompañando a sus 94 años la reina isabel demostró un gran compromiso para llevar adelante uno de los capítulos menos pensados en la historia mundial la situación que pasa el mundo actualmente sin embargo es necesario recordar que su majestad lleva 68 años al frente de la corona británica lo que hace imposible que su experiencia no pueda sortear las complicaciones actuales de todos modos el rumor más insistente en la opinión pública tiene que ver con el futuro de la soberana y por supuesto el de su primogénito carlos quien sería el próximo rey del imperio durante el tiempo la monarca redujo gradualmente sus deberes públicos en su lugar se ubicó el príncipe carlos y en mayor medida su nieto william quien goza de amplia popularidad por este motivo la idea de una posible abdicación para isabel se haría cada vez más fuerte motivo que pondría el nombre del hijo de felipe el príncipe carlos como el siguiente en la línea de sucesión no obstante mientras algunos hablan sobre la jubilación de la reina isabel la experta en realeza marlene coning aseguró ante el medio después que esta decisión sería imposible abdicar es una palabra indecente para la monarquía británica de hecho en su discurso a los 21 años la reina expresó sea mi vida larga o corta estaré allí para servirles por todo esto se podría decir que la reina isabel esperaría hasta su descanso eterno para abandonar el trono que le fue heredado en 1953 así mismo se destacó que si la reina isabel tiene intención de dejar el trono tendría que solicitarle al parlamento la intención de que quiera cederle el poder a su hijo el príncipe carlos no es sólo como decir oye puedes quedarte con el trono porque hay todo un proceso al que hay que someterse eso podría involucrar otras cosas también pero ciertamente requiere un acto del parlamento por lo tanto habrá que poner en pausa las dudas hasta saber cómo culminará la historia de los windsor tú qué opinas crees que la reina isabel siga en su trono o se lo cederá a su hijo carlos déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto